En el último vídeo de mi otro yo, vimos que había mandado un vídeo y un blog de notas. En dicho blog de notas ponía lo siguiente. Tienes que hacer el ritual de Bloody Mary para conseguir una coordenada nueva. Suerte, solo velas blancas. Y chicos, creo que la he cagado vale en esta invocación porque, como ya dije, ponía que solo velas blancas. Y puse un velón negro. Se me olvidó, vale chicos, de poner las velas blancas. Puse un velón negro y creo que la cagué, vale, porque pasó algo muy perturbador. Pero bueno, mejor que lo vean, vale. Así que bueno, os dejo con el vídeo. Hola chicos, soy Human. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y chicos, ha llegado el momento de hacer la invocación de Bloody Mary para que me dé las nuevas coordenadas del siguiente objeto sobre el tema de Gravity Fall. He estado buscando mucha información, vale. Y bueno, la voy a hacer de una manera, chicos, que yo creo que es muy fuerte, vale, muy potente. Así que espero que Bloody Mary me pueda ayudar. O bueno, lo contrario, que sería matarme, vale. Así que chicos, que empiece esta aventura creepy. Y bueno chicos, estoy súper ultra mega nervioso porque la leyenda de Bloody Mary es una de las leyendas más conocidas, vale, en todo el mundo. Y una de las más peligrosas. Así que por eso me voy a poner, chicos, la Cruz de los Muertos, vale, que hace mucho tiempo que no sale en el canal. Pero está aquí, vale. Está, la he limpiado y todo, así que puede absorber mucha energía, vale, negativa. Así que la Cruz de los Muertos está muy preparada. También chicos, me he puesto la gorra de Mabel. No sé, me la he puesto, a ver si, no sé, me da algo de suerte y eso. Y conseguimos las coordenadas, vale, para el siguiente objeto. Y nada chicos, recuerden que si quieren más invocaciones de rituales creepy, tenéis que reventar el botón de like, vale. No solamente en este vídeo, sino en los siguientes, vale chicos. 20.000, 30.000, 40.000 likes, lo que ustedes quieran. Pero chicos, petarlo, petarlo a muerte, vale. Así que, apagar las luces y subir el volumen. Vale. Chicos, estoy enfrente del espejo, vale. Tengo un veloz negro, muy importante. Sangre de animal. Siempre que digo el tema de la sangre de animal, vale. No hace falta que mate ningún animal, vale. Ustedes pueden ir a la carnicería, vale. Yo qué sé, el supermercado de tu zona. Y le puedes pedir sangre fresca al carnicer, aunque seguramente que te la puede dar. O si no, compras un hígado y lo trituras o cualquier cosa, vale, le sacas la sangre. Entonces chicos, sangre de animal. Un pincel, porque necesito, vale, con esto lo que voy a hacer es que voy a mojar el pincel en la sangre y voy a hacer rayones, vale, en el espejo para darle potencia. Entonces, junto a la vela negra. Y después tenemos que decir varias veces Bloody Mary. Así que chicos, mi otro yo me dijo que lo hiciera. Así que, si me lo ha dicho, es por algo. Yo espero que funcione, ¿vale chicos? Así que, venga. Si este vídeo, ojito, si este vídeo lo metáis a like, si queréis ustedes puedo hacer un Bloody Mary nivel infierno. Que eso es con muchas velas, muchísimas velas. Igual esto puede ser un espectáculo. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis Bloody Mary nivel infierno, vale. Pero venga, vamos al tema. Me concentro, ¿vale chicos? Gracias. Bloody Mary, yo te doy sangre. Esto es chicos, para invocarla, ¿vale? Pero ahora decimos las palabras. Pero bueno, esto hay que hacerlo antes de todo. Bloody Mary, yo te doy sangre. 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 Chicos, recuerden que mejor que no hagan esto ustedes, ¿vale? Por si acaso. Siempre aviso, ¿vale? Porque os puede pasar cosas muy malas. O no, pero bueno. Por si las moscas no lo hagan. Así que, seguimos. Yo te invoco, yo te invoco Bloody Mary. Yo te invoco Bloody Mary. Necesito que me ayudes Necesito que me ayudes Necesito que me des unas nuevas coordenadas Necesito tu ayuda, Bloody Mary Si no, será el fin del mundo El mío y el tuyo Bill destruirá todo Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Ayúdame Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary que se dérima No No Sorry No No ¡Solta bien! ¡No! ¡Solta! ¡No! 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 cero 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 c ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!